Voy a ver, voy a ver la piedra Soy un tren, soy los daños y el canto ajedrez Soy yo Soy un tren, soy el tren, soy el tren Soy un tren, soy el tren Patearemos con las manos Así estamos tú y yo A la paz de la vida Si te da por llover Soy la arena que se muere el sol Soy yo El tren no me caerá Si te da por llover Soy el chicle pegado en tu suelo Es una rima Pero que ahora Ahí estoy Aquí estaré Si no me ves Escúchame Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves Escúchame Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves Escúchame Aquí estoy Aquí estaré Si no me ves Escúchame Subiremos Hacia la noche Paseamos En las manos Así estaré Si yo Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré En las manos Estían